Están los fiesteros en la pista Levantamos las manos Levantamos las manos Levantamos las manos de aquí para allá Levantamos las manos Levantamos las manos Cómo se puso el ambiente garantizado El pasado sábado, pasado fin de semana En Far West y en el OK Corral Y regresamos Vamos a ver, los invito Para que vean ustedes el agasajo Cómo se pone Y regresamos Far West OK Corral Live Todos están listos para bailar ¿Dónde van a bailar el tribal? ¿Dónde van a empezar a bailar el tribal? ¿Aquí de ese lado o de aquel lado? ¿Dónde? ¿Dónde? Una, dos, tres ¡Vámonos! Bienvenidos al Far West Bienvenidos al OK Corral Far West OK Corral Far West Far West Far West Bienvenidos al OK Corral ¡Bienvenidos al Bar West! Far West Bienvenidos al Far West Bienvenidos al Far West OK Corral ¡Bienvenidos al Far West! Pues sabe usted ¿Cómo se pone cada fin de semana? Aquí en Far West OK Corral Live Es la evidencia De cómo bailan A lo mejor del tribal Guapango Norpeño Y mucho más Vamos rápidamente A un corte comercial Continuamos con más De Far West OK Corral Live ¡Bienvenidos al Far West ¡Bienvenidos al Far West